En esta crisis sanitaria está aumentando tu ansiedad alto, mejor trabaja tu mente. Soy David Dorantes, conferencista, coach y consultor de comunicación. En estos apuntes te voy a explicar de forma breve cómo puede mejorar tu comunicación entre tú y tu cerebro para eliminar toda ansiedad. Antes que nada te invito para que te suscribas en este canal de YouTube y actives la campanita para que recibas las notificaciones una vez que suba un nuevo video. Entrando en materia, primero debes de tener muy claro que tu cerebro es un ente vivo que constantemente está almacenando información de tu entorno con respecto a tus experiencias y tus pensamientos. Esos estímulos hacen que se reorganice el cerebro creando nuevos rasgos neuronales. Somos mente y cuerpo. Te sientes atrapado, atrapada, no tienes la misma movilidad que antes, como tu cuerpo no tiene la misma libertad que antes, incluso el cubrebocas es una invasión. Eso manda señales negativas a tu cerebro. Además, piensas, hablas, compartes, escuchas que la cuarentena, que si los contagios, que si las pruebas, vaya todo el día, en todo momento, por todas partes, con la crisis sanitaria. Esa repetición para tu mente inconsciente y consciente provocará nuevos rasgos neuronales alterados por la crisis aumentando tu ansiedad. Adapta tu cuerpo a la nueva dinámica y piensa en un futuro positivo en el que todo tu potencialidad lo dejarás brillar en cuanto salgas de la cuarentena. Hazlo todo el día, todos los días, creando nuevos pensamientos, trabaja en tu mente con una mejor comunicación de ti para ti. ¿Y tú qué opinas? Házmelo saber dejando aquí abajo tus comentarios y con gusto te leeré. También te agradeceré que le des like a este video y me despido, recordándoles que todos los días se construye el éxito y el camino al éxito se disfruta más cuando lo compartes con los demás. Hasta la próxima. ¡Gracias!